Con una lavadora LG inverter turbo drum pero inverter sistema inverter este es el sistema esta llegó por daño de motor ya reemplazamos el motor pero cuando fuimos a encender la tarjeta filtro se dañó o ya estaba para dañarse en el caso que se dañó listo vamos revisando todo el arnés todo se ve dentro de lo normal que vamos a hacer vamos a cambiar la tarjeta filtro ensayamos y le vamos contando para ti que estás buscando electrodomésticos y no tienes para uno nuevo nosotros somos tu mejor opción compra con confianza en nuestro negocio de electrodomésticos usados en nuestro negocio entendemos tus preocupaciones y trabajamos arduamente para asegurarnos de que obtengas un producto de calidad cada electrodoméstico que vendemos pasa por un riguroso proceso de inspección y mantenimiento para garantizar su óptimo funcionamiento ofrecemos una garantía limitada que cubre cualquier problema inesperado brindándote la tranquilidad que necesitas además proporcionamos un historial detallado de mantenimiento y reparaciones para que sepas exactamente lo que estás comprando exactamente lo que estás comprando Gracias por ver el video.